El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, siete con nueve en la mañana, gracias. Iniciamos la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Juan Cristóbal Lloredi está con nosotros, asambleísta Azuayo reelecto por Revolución Ciudadana y la alianza UNES. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Hola, Fabricio, muy buenos días, qué gusto saludarlo y un abrazo también a quienes hacen a primera hora. Gracias por atendernos. Muy amable. A ver, usted va a plantear o ha planteado ya un pedido de juicio político en contra del contralor subrogante Pablo Selly. Bueno, así es, Fabricio, es evidente una serie de manejos irregulares, por decirlo menos, y una serie de cuestionamientos a la gestión de este contralor, este autonombrado contralor subrogante, el señor Pablo Selly. Hemos decidido con el apoyo de la bancada de la Revolución Ciudadana, se han sumado también otras bancadas, otros sectores, otros actores políticos de la propia Asamblea Nacional, en un pedido de juicio político que he planteado a nivel de la Asamblea Nacional, con la finalidad de poder llevar a juicio político a este ciudadano que tiene una serie de cuestionamientos de insuaccionar. Hoy en la mañana estaremos presentando el pedido formal de juicio político a nivel de la Asamblea Nacional que permita poner en evidencia, digamos, estos manejos irregulares y una serie de cuestionamientos que tiene el actual contralor Pablo Selly. ¿Con cuántas firmas va a juntar usted el pedido de juicio político en contra de Pablo Selly de la Torre? Bueno, hasta el momento tenemos 38 firmas que son las que se han recogido a nivel de diferentes actores, están asambleístas independientes del Partido Social Cristiano, de lo que fue en su momento Alianza País, de la Revolución Ciudadana, asambleístas de suma, es decir, hay una serie de sumatorias a nivel de las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional que nos permiten dar la viabilidad al fin, digamos, al fin, porque este ha sido un requerimiento que lo hemos venido tramitando de manera permanente con la colega asambleísta Marcela Guiñaga, Marcela está próxima a culminar su periodo y hemos decidido llevar el proceso de fiscalización, así como lo hemos llevado en el caso de otros funcionarios como el exministro Martínez, como el exministro de Cultura, este sería nuestro tercer juicio político a nivel de la Asamblea Nacional. Bueno, en este caso evidentemente este juicio político, a diferencia de los otros dos, este juicio político ya no tendrá, digamos, forma de ser dilatado, ya no tendrá que esperar algunos meses en el escritorio de la Secretaría de la Asamblea Nacional o del área de gestión documental de la Asamblea, sino que hay unos plazos específicos que establece la ley orgánica de la función legislativa tras la última reforma que está vigente. O sea, sí o sí, este proceso luego de ser calificado, si es que pasa la calificación del CAL, deberá ser sustanciado por la Comisión de Fiscalización e independientemente de lo que resuelve ese organismo, deberá pasar al pleno de la Asamblea. Pero la actual Asamblea ya no tendrá tiempo para hacerlo. A la actual Asamblea le quedan nueve días, me parece, de gestión hasta el próximo 13 de mayo, que será su último día. O sea, lo que usted haría en este momento es simplemente entregar el pedido, pero ya sería tramitado por la próxima legislatura asambleísta. Así es, estimado Fabricio, lo que usted dice es totalmente correcto. Hay una reforma que se llevó adelante a nivel de la ley orgánica de la función legislativa, que le da viabilidad, digamos, a este proceso, que no duerme el sueño de los justos como el juicio político al señor Martínez, que lo presenté hace cerca de un año y hasta ahora duerme el sueño de los justos por la falta de voluntad política del actual presidente de la Asamblea, el señor César Littardo, que el día de ayer estaba, o en esta semana, estaba dando una rendición de cuentas. Precisamente dentro de esa rendición de cuentas no daba cuenta sobre las actuaciones en el ámbito de la fiscalización, que para nosotros es fundamental. Ha pasado ya cerca de un año. El juicio político al ex-ministro Martínez duerme el sueño de los justos y esperamos que este proceso de fiscalización al señor no ocurra lo mismo porque generalmente es evidente que se que se trata de un proceso de fiscalización en el cual se ponen evidencia una serie de manejos, por decirlo menos, irregulares con respecto al accionar del señor Celi. Empezando, y quizás les voy a dar unos cuatro o cinco elementos que constan dentro del proceso de fiscalización, estimado Fabrizio, empezando primero desde su legalización de su nombramiento, digamos, o la posibilidad que ha tenido de estar al frente de la contraloría desde hace cerca de cuatro años. A nuestro modo de ver existe, no existe una acción de personal. Todos vimos en un video que salió a la luz como el señor Celi recibe su acción de personal firmada el 25 de mayo por el anterior contralor que estaba de vacaciones, el señor Poli, y a raíz de eso, el 21 de junio, el señor Celi se autoproclama, expide un acuerdo y se autoproclama contralor general subrogante, sin que tenga ninguna, o existe por lo menos un cuestionamiento con respecto a su accionar. Empecemos desde ahí. Un pseudo contralor que hoy tiene que rendirle cuentas a la Asamblea Nacional, más allá de las cuentas que le está vendiendo a la justicia ecuatoriana. Ese podría ser un primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con la trama de Odebrecht, estimado Fabricio. ¿Qué papel jugó el señor Celi en la trama de Odebrecht? ¿Por qué? Nosotros vemos con asombro como otros países del mundo, como el vecino país de Perú, se le ha interpuesto una acción por daños y perjuicios por 3 millones 468 soles. Ese equivale alrededor de mil millones de dólares, en el cual se le pide una reparación a favor del Estado peruano. Mientras tanto, aquí en el Ecuador, gracias al señor Celi, porque Celi firma una serie de acciones, digamos, dentro de la contraloría, cuando era contralor subrogante, en el año 2016, en el cual establece indicios de responsabilidades a funcionarios, pero libera totalmente de responsabilidades a la empresa corrupta y corruptora, como es Odebrecht. Entonces, se tienen que establecer todos los detalles dentro de este proceso de fundamiento en el juicio político al señor Celi. También se plantea un cuestionamiento con respecto a un contrato, todas estas cosas, quizás la memoria es muy frágil, estimado Fabrice, pero viene a la mente un contrato suscrito con nada más y con nada menos que con el señor Daniel Salcedo Bonilla, sí, precisamente ese actor que hoy se encuentra en manos de la justicia, y precisamente la contraloría firma un contrato de un millón cien mil, ciento cincuenta mil dólares en diciembre del 2017, un proceso con una serie de irregularidades, en apenas seis días se adjudicó este proceso de contratación, tuvo que cambiar a última hora el PAC, el plan anual de contratación, se exigía, por ejemplo, en los términos de referencia, que tenga un título de tercer nivel en comunicación, resulta que el señor Calcedo Bonilla nunca tuvo este título de tercer nivel, se invitaron a dos empresas adicionales, ninguna de las dos empresas adicionales, mandó una cotización, la resolución de adjudicación se lo hace con fecha 21 de diciembre, pero el contrato ya fue elaborado un día antes, el 20 de diciembre, todas estas irregularidades son parte del proceso, esta empresa, del señor Salcedo Bonilla, HBC Producciones, ya era cuestionada por la propia contraloría, entonces resulta paradójico que la propia contraloría sea la que contrate a una empresa que es cuestionada por ellos mismos, es hay una serie de irregularidades, son ocho facturas que se presentan por trescientos treinta y dos mil dólares, por cuatrocientos treinta mil dólares, por treinta y nueve mil, por noventa mil, sin que existan productos muy bien definidos, hay un producto que me llama la atención, hay la contratación de un show de talentos en los patios de la contraloría, y eso se gastaba en la plata, entonces este es un cuestionamiento muy serio con respecto a esa contratación, y resulta paradójico que la contraloría contrate a una empresa que ha sido cuestionada precisamente por la propia contraloría. Hay otro elemento adicional, es decir, hay una serie. Sí, ¿cuál es el otro elemento adicional, Juan Cristóbal? La interferencia del señor Selly en las competencias y en las funciones del Consejo Nacional Electoral, pues. Ah, con el informe, con el informe que recomendó, o que ordenó la eliminación de cuatro organizaciones políticas. Imagínese usted, en medio de un proceso electoral, a sabiendas de que se aprobó un calendario electoral en marzo del dos mil mil veinte, resulta que en junio del dos mil veinte, el contralor, el seguro contralor aprueba un examen especial para saber si se han cumplido o no se han cumplido unas recomendaciones que hizo en un examen anterior. Pero resulta que en esa, en esa resolución, el señor Selly plantea dejar sin efecto cuatro a cuatro organizaciones políticas y intervenir de manera seria y formal en el proceso electoral. Pero va más allá. Inclusive, luego, el señor Selly con oficio, ya una vez que se da el proceso electoral, acuérdense, la memoria es un poco práctica. El siete de febrero se lleva la primera vuelta, acabo la primera vuelta, se elige presidente, vice presidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Pero resulta que el veinte de febrero, es decir, después de la primera vuelta, el señor Selly con oficio, sé que cero veintiuno, solicita a la señora Diana Tamayi que le permita a la Contraloría hacer una auditoría informática en pleno proceso electoral antes de que se lleve adelante la segunda vuelta. Es decir, hay una serie de interferencias en otra función del Estado, cuando todos sabemos que el juez de cuentas natural de las organizaciones políticas no es la Contraloría, es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿cómo puede una resolución de un Contralor dejar fuera cuatro organizaciones políticas en medio de un proceso electoral? Y por último, el elemento final es toda esta trama de corrupción que se ha dado a través de un proceso de investigación por delincuencia organizada, en el cual está con una medida cautelar el señor de Contralor subrogante, el señor Selly. Entonces, aquí hay una orden de prisión del juez Felipe Córdoba en contra del señor Selly por el delito de delincuencia organizada. Y ya más adelante, cuando se lleva el proceso de investigación, se establece que hay una serie de indicios en el cual, a través de esta red de corrupción, en la cual estaría el señor Selly, estaría un familiar de su hermano, se interviene para que se dé de baja una serie de glosas por 13 millones de dólares a la empresa Nolimí, que está siendo investigada. Es decir, esta es una cooperación de carácter internacional, que se lo hace a través del gobierno norteamericano, a través del sobrino del señor Raúl de la Torre, que se encuentra detenido en los Estados Unidos, que es sobrino nada más y nada menos que del pseudo Contralor Pablo Selly. Ahora... Ahora, Juan Cristóbal, aquí la pregunta es obvia, porque usted nos ha relatado, dentro de estas cinco, de estos cinco elementos que van a configurar la acusación para este periodo de juicio político en contra del contraluzo urbante Pablo Selly, una serie de cosas que ya se sabían. Por ejemplo, el tema de la legalización de su nombramiento, hay que simplemente revisar lo que pasó en junio del año 2017, cuando el señor Selly rompe, y esto está grabado, está registrado, documentado en un video, rompe la acción de personal y el hombre se mantuvo allí. Resulta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición nunca lo evaluó. Resulta que ese mismo consejo dispuso que el señor Selly se quede como contralor hasta que termine el periodo para el cual inicialmente había sido elegido el señor Polit. Resulta que sobre el señor Selly no había cómo tocarlo porque se interpretó que había un candado emitido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición avalado por la Corte Constitucional. ¿Cómo es que ahora, cuatro años después, se podría dar paso a este juicio político? ¿Por qué no se lo hizo antes? ¿Por qué hoy, Juan Cristóbal? Gracias, Fabricio. Este quizás es el tercer o cuarto intento desde nuestra bancada de la Revolución Ciudadana que viene generando un proceso de fiscalización. Este proceso de fiscalización no es nuevo, estimado Fabricio. Nosotros hemos denunciado públicamente al país e incluso hay una denuncia en el caso de su legalidad al frente de la Contraloría que es interpuesta por algunos ciudadanos y se lleva adelante un proceso de investigación. Pero resulta que nada de eso ha tenido la viabilidad política, digamos, dentro de la Asamblea Nacional. Este es, insisto, el tercer o cuarto intento de llevar adelante un proceso de fiscalización al señor Selly. Los otros intentos han faltado las firmas necesarias para poderle poner el castapel al gato, como yo le digo, porque es evidente una serie de negligencias, una serie de incomisiones, inclusive en otras funciones del Estado, toda la Cámara de Odebrecht, que se hizo un escándalo en el país, acuérdese usted, precisamente previo al proceso electoral del 2017 y luego del proceso electoral del 2017. Escándalo tras escándalo en el país, titulares de los grandes medios de comunicación, pero nadie dijo nada y se quedó callado con respecto a la actuación del señor Pablo Selly en la Cámara de Odebrecht. Fue precisamente él quien estableció la serie de, o desvaneció la serie de glosas que se habían generado una duda con respecto a una serie de proyectos que han sido cuestionados, el propio proyecto Manduridaku, el polidusto Pascual Espuenca, el proyecto Daule Vinces, el Acuaducto de Esperanza. Todos estos proyectos han sido cuestionados. Por la prensa nacional. Pero resulta que todos estos proyectos, quien establece los indicios de responsabilidad penal a funcionarios, pero deja en total libertad a la empresa corrupta y productora como Debrecht, precisamente es el señor Pablo Selly, cuando estaba de contralor o de subcontralor, en enero, en febrero, en abril del 2016. Entonces, los únicos que hemos alzado la voz, digamos, con respecto a la actuación, por decir, irregular del señor Selly, ha sido la bancada de la revolución ciudadana. Siempre nos ha faltado una firma, dos firmas, tres firmas, no hemos podido... O sea, el problema no ha sido de ustedes, Juan Cristóbal. Ustedes no han tenido nada que ver con ese blindaje que es evidente. Durante casi cuatro años tuvo Pablo Selly. Juan Cristóbal. Por supuesto que no, estimado Fabricio. Públicamente, nuestra compañera Marcela Guiñaga, colega asambleísta de la bancada de la revolución ciudadana, en varias ocasiones ha enviado públicamente los correos de apoyo a las diferentes bancadas, a las diferentes fuerzas políticas. Ustedes saben que nosotros somos 30 asambleístas, para poder remitir este juicio político se necesitan 35 firmas, y de manera permanente, conforme se iban incorporando nuevos elementos, se iba remitiendo los pedidos de juicio político al señor Selly. Entiendo que gracias al último, al último elemento, que es esta investigación de delincuencia organizada, es que se lleva adelante, se da la viabilidad de carácter político dentro de la Asamblea para poder juzgar a este ciudadano que tanto daño le ha hecho al país. Correcto. Juan Cristóbal, cierro esta entrevista preguntándole lo que yo le decía hace minutos, esta asamblea no va a alcanzar a tramitar, es probable que ni siquiera el actual CAL tenga tiempo para poder tramitar en los ocho o nueve días que le quedan a la actual Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted el panorama en la próxima legislatura que tendrá una composición política distinta? Juan Cristóbal, con eso cierro, por favor. Gracias Fabrice, yo espero que la nueva Asamblea Nacional llegue con una imagen renovada, alejada de la corrupción, alejada del reparto y sobre todo tengamos una conciencia plena de las capacidades de la nueva Asamblea Nacional en el ámbito de la fiscalización. Y precisamente quienes son los funcionarios que entrarían, digamos, dentro de esas capacidades fiscalizadoras de la nueva Asamblea Nacional, precisamente quienes se están dejando en este momento el gobierno, porque se establece la propia Constitución, la ley de la función legislativa, que se podrá establecer precisamente esas responsabilidades políticas, incluso un año después de que en funciones los actuales mitos, las actuales autoridades de Estado. Entonces yo confío mucho, digamos, estimado Fabricio, en la capacidad fiscalizadora de la nueva Asamblea y esto que nadie va a estar dispuesto a solapar la corrupción que se ha dado en este gobierno y sobre todo llevar adelante lo que establece la Constitución en la República. Yo creo mucho en esta nueva Asamblea y espero, sobre todo, que tengamos una viabilidad política en la nueva Asamblea. Sería un buen mensaje para el país que empecemos esta nueva Asamblea Nacional, iniciando ese proceso de fiscalización con los procesos que están represados, con el propio proceso al señor Richard Martínez, que ojalá le puedan dar una viabilidad de carácter técnica y también de carácter política. No puede ser que este funcionario esté tranquilo en Estados Unidos luego de la debacle económica que estamos viviendo, con un sueldo de 10, 15, 20 mil dólares en el Banco Interamericano de desarrollo. Mientras tanto, aquí en el Ecuador, estamos sumidos en la peor crisis económica de la historia de este país. Correció mucho en la nueva Asamblea y la capacidad fiscalizadora que tendrá. Muy amable, Juan Cristóbal, por su tiempo, que tenga un buen día. Gracias. Un abrazo fraterno, cuídense mucho y gracias a más. Gracias. Juan Cristóbal Llorera, asambleísta de Revolución Ciudadana, quien ha anunciado que el día de hoy, con el aval de 38 firmas de respaldo, presentará el pedido de juicio político en contra del contralor subrogante Pablo Celí de la Torre, quien al momento está enfrentando prisión preventiva. Siete con veintiocho en la primera hora.